Otro de los pilotos, Diego Soria, que también va a representar a Tucumán en esta sexta edición del Nacional. Bueno, Diego, bienvenido aquí a Las Talitas, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar acompañándome siempre. Bueno, una nueva conferencia de prensa prácticamente a muy pocas horas de un nuevo compromiso nacional. Ya nos explicabas anoche en nuestro programa que vas a seguir las más cerca, pero que es lindo correr un Nacional. Sí, el Nacional estaba siendo completo hasta que me quebré en La Rioja. Y bueno, ahora vuelvo acá en Tucumán a girar, a andar, a divertirme, que es lo importante. Y bueno, hasta hace unos días no iba a correr, pero bueno, me decidí en que sí, así que bueno, estar presente el domingo. Bueno, ¿ya todo listo mentalmente, físicamente para enfrentar este evento tan importante? Mental sí, física no sé, pero bueno, a dar lo mejor y a divertirme, que es lo importante en esto. Bueno, mucha suerte, nos vemos tanto sábado, que espero que sea un buen sábado para que tengas una buena largada. Y el domingo, por supuesto, a dar lo mejor. Seguro que sí, así que muchas gracias a ustedes por siempre estar acompañando.